Entre los 3 y 17 años presentan proyectos en ciencias y robótica. Veamos. Queremos pues que los alumnos comiencen a tener una apertura hacia lo que es la ciencia. Les voy a presentar los ayudados de la vaca, a que son, a que son, no esperemos, leche, carne, helado, cátedra de mano, quema, mantequilla, queso, zapatos. Y por último, yungul. Queremos expresar son las diferentes competencias que él debe de mantener en la vida. El dispensador de dulces consiste de esta manera. Usted echa una moneda de 25 centavos acá y como pueden ver desplaza el chocolate. Este es un balanceador. Cada alumno ha desarrollado un experimento casero de ciencia o robótica. En cada experimento el alumno demuestra sus habilidades y lo que ha aprendido en el año. Cuando le acerca la mano aquí, toca. Te doblito, deja de tocar. Lo armamos en aproximadamente como dos meses. 90 proyectos de ciencia y robótica fueron presentados en la feria desarrollada en la Escuela Cristiana Cristo a las Naciones, que busca desarrollar habilidades y destrezas de los menores entre los 3 y 17 años. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. ¡Gracias!